Tenemos un diálogo sin objetivo y sin meta. ¿A dónde vamos? ¿Qué quiere decir el gobierno? ¿Quiere que la gente hable por hablar? ¿Qué es una consulta? ¿Quiere que haya un acuerdo? ¿Plan? O sea, ¿me entiendes? Nosotros aquí en Panamá, por ejemplo, la concertación social tiene una visión 2030. Vamos a basarnos en eso para ver el diálogo. ¿Cuál es el documento? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo del diálogo? ¿Dialogar, conversar o de verdad salir de una grave crisis que tenemos, no solamente económica, institucional también, muy grave y social? Un tejido social cada vez más desgranado, más dividido. Realmente tenemos un problema muy serio en nuestro país.